qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien como ven hoy les traigo un vídeo de cómo tunear los rines de su carro como ven estos son los rines de mi camioneta que ahorita les voy a mostrar cuál es yo previamente antes de pintarlos les dio una buena lavada todo lo que es el aro del ring de este lado como ven es así amigos de una buena lavada y una buena limpiada y una vez que ya estén secos lo que vamos a proceder a hacer es empapelar le vamos a poner cinta de la blanca vamos a necesitar de esta cinta amigos de la blanca yo pues en mi caso uso de dos tipos de tamaño para pintar los rines a mi gusto ahorita les voy a mostrar cuando ya quede empapelada y también vamos a necesitar una navajita para hacer los cortes en caso de que queramos algún tipo de diseño nuestro en nuestro ring yo ya tengo listo todo también tenemos las latas de pintura yo las voy a pintar en color negro como les comento lo pueden dejar yo la verdad yo se los estoy echando así encima la pintura sin sin lijar ni nada y como ven yo este ya lo pinté antes era todo en color de este del gris y le puse cinta aquí alrededor aquí le corte todo lo que es esto de la marca de la camioneta y empecé a pintar le vamos a dar una rociadilla cualquiera de spray una vez que ya esté seco le damos otra mano para que agarre mejor yo uso de este spray como ven aquí está negro brillante y pues vamos a empezar a empapelar amigos ahorita regresamos y bien amigos como ven aquí ya estoy por terminar de encintar el ring aquí voy a hacerle un recorte todo esto igual por acá y así todas amigos ahorita ya corte también lo que es esto esto va a quedar en color normal como como aquí color plateado todo esto va a quedar plateado como esto y esto va a ir negro y esto también va a ir negro amigos aquí nada más ahorita lo que me falta es recortarle para que quede el diseño de nuestro ring muy bien una vez dicho eso ya regresamos amigos déjenme terminar y vamos a empezar a pintar las como les digo va a llevar dos manos una pues hay más o menos y la otra si ya va a ir un poquito más cargada de pintura y no olviden también en cintar este para que no se les vaya a pintar muy bien entonces ya regresamos amigos amigos ya regresamos otra vez como ven miren aquí ya está encintado listo para pintado listo para pintar ahí está como ven aquí vamos a empezar a pintar amigos y y aquí les damos así amigos una leve salpicada así no importa que quede medio feo amigos densela de lejecito para que no se les escurra ahorita les voy a mostrar el resultado final pero como les digo así nada más denle una pasadita amigos la leve no importa como les quede ya les voy a enseñar también que ya pinté los calipers como ven amigos así les va a quedar así lo dejan secar un rato amigos no le hace que se vea ahorita con la segunda pasada va a quedar bien mamalón ahora regresamos amigos muy bien amigos aquí ya le hemos dado la segunda mano como ven así quedó una vez que le den la segunda mano amigos déjenla reposar unos 10 a 15 minutos para que ya esté completamente seca como ven que ya ya secó y pues aquí vamos a a proceder a retirar los la cinta amigos para que vean más o menos cómo es que va a quedar nuestro ring yo la verdad cada que que agarro un carrito nuevo o algo como ven como saben siempre vienen con con los rines plateados amigos la verdad a mí no me gusta ese color es por eso que siempre les ando los ando pintando porque no me gustan pero no amigos y va quedando el ring de la mamalona ahorita van a ver no pues da un cambiazo amigos miren espero y les guste amigos ya que yo sé que algunos también este lo que buscan es cómo personalizarle en los rines porque más de uno tiene el mismo gusto que yo que no nos gusta lo plateado o mínimo para darles un diseño más más chidillo como ven ahí se va a ver la diferencia vamos a poner el antes y el después del ring y van a ver qué tal van a ver que la diferencia es mucha amigos miren también no miren amigos miren para qué compramos otros rines y esto se les puede dar un toque unos como ven amigos aquí ya hemos terminado de quitarle la cinta y pues vean ustedes mismos que la diferencia es mucha, se ve más más mejor este ring ahí está amigos miren que tal amigos que les pareció ahorita lo que vamos a hacer es ir a a instalarlo y a quitar el otro el otro ring para pintarlo también ya cuando termine el otro ring vamos a les voy a enseñar como se ve la camioneta ya con los rines puestos amigos amigos pues como ven ya termine los cuatro rines la verdad me llevo mucho tiempo pero ya hemos acabado como ven ya me dio la noche bueno todavía está un poco clarito pero terminamos muy tarde amigos bueno pues igual ahorita también ya tengo pintado este este ya fue el último ring ahorita nos falta nada más instalarlo yo creo que el día de mañana les estaré enseñando bien como quedó le vamos a dar una lavadita a la camioneta y ustedes para que vean como como se ve esta camioneta ahí estamos amigos espero que les haya gustado bueno amigos pues como ven aquí les tengo el video final de cómo quedó la camioneta con los rines ya puestos con los rines espero que les haya gustado amigos y no olviden suscribirse a mi canal y saludos amigos